Música Igualmente declaramos nuestro apoyo absoluto, nuestro respaldo militante al proceso de conformación del Parlamento Comunal como parte precisamente de la construcción de las organizaciones, el desarrollo del movimiento popular y de sus organizaciones para el ejercicio de la democracia participativa y protagónica. Hay que decir también la derecha ha iniciado pues toda una andanada de ataques contra la constitución del Parlamento Comunal y esto tiene un fundamento constitucional y un fundamento legal. Está establecido en la Ley de Comunas en su artículo 21, una ley que existe desde el año 2010. Entonces hay que indicar que el Parlamento Comunal es la expresión de un nivel de desarrollo que alcanza el proceso de organización comunitaria en Venezuela, de lo que llamamos el poder comunal. Y pero además también el hecho de que en este momento de agudización de las contradicciones entre los intereses del pueblo venezolano y los intereses del imperialismo y de las fuerzas subordinadas al mismo, en momentos en que se agudiza esa contradicción, el pueblo organizado en las comunas, en las comunidades, decide darse un instrumento para desarrollar con mayor efectividad su participación protagónica en todo el país. Nosotros consideramos que eso es una expresión de avance. Hay que fortalecer las comunas, hay que fortalecer los consejos comunales, hay que democratizar incluso esas estructuras de participación comunitaria. Hay que, en ese sentido también, hay que construir la fuerza organizada del movimiento campesino, del movimiento obrero, para ir conformando los instrumentos de poder popular en Venezuela, para hacerle frente a las pretensiones de los que expresan los intereses del gran capital de imponer sus políticas neoliberales, de desmantelar los derechos alcanzados por el pueblo trabajador venezolano. ¡Gracias!